Dos minutos para las tres con Roberto Gutiérrez hasta San Miguel de Allende, nuestro compañero que cubre la zona norte del estado, porque hubo manifestación el día de ayer en San Miguel de Allende contra la violencia de género. Roberto, ¿cómo estás? Hola Arnoldo, buenas tardes. El día de ayer se llevó a cabo una marcha muy emotiva, muy significativa, donde una joven de 23 años convocó a esta marcha desde unos 15 días antes a través de redes sociales. Esta marcha se llevó a cabo, decía yo, de una forma muy emotiva. Estuve yo platicando con Nadia. Nadia es una joven de 23 años que fue violentada por su pareja durante un buen tiempo, donde fue agredida de manera física, psicológica, y ella en un determinado momento, cuando es golpeada por la pareja y ella pierde su bebé de tres meses de gestación, es cuando ella dice, vuelve a nacer, vuelve a reflexionar sobre su vida, deja a la pareja y empieza una nueva vida en ella, en ese sentido de lucha para con ella y para con las nuevas mujeres que sufren de violencia de género, Arnoldo. Aquí lo valioso es que es una iniciativa de una mujer en lo individual. Exactamente. No hay una organización, ella decide, bueno, primero tomar esas decisiones sobre su vida y luego convocar a esta marcha. Así es, definitivamente. Estoy yo platicando con ella un poquito antes de iniciar la marcha el día de ayer. Ella se encontraba sola en el sitio donde se había convocado. No se encontraba desesperada ni de ninguna manera porque estaba sola. Ella decía que si no llegaba nadie de gente a acompañarla, ella iba a marchar nuevamente, como la había hecho hace un mes, donde marchó ella y sus tres hijos. Y si nuevamente no viene la gente el día de hoy, marcharé yo sola. Pero afortunadamente, poco a poco se fueron acercando mujeres de diversos extractos sociales, Arnoldo, de la ciudad. Y se formó un centenar, un grupo de centenar de mujeres, medio centenar de mujeres, iniciaron la marcha a través de las principales calles del Centro Histórico de San Miguel de Allende hasta llegar al Jardín Principal. Durante la marcha tuvieron buena aceptación de la gente que estaba observando, de turistas, dando aplausos y gritándoles palabras de aliento. Durante la marcha se exigía un alto a la violencia hacia la mujer, ni una más. Y rectificaron, en el Jardín Principal, rectificaron Nadia principalmente como oradora, rectificó que es necesario que las autoridades de los tres niveles hagan algo para impedir que esto siga. Que hace falta una conciencia social a favor de las mujeres, que no puede seguir así. Y determinó ahí que ella, en lo que le resta de vida, seguirá luchando por ella y por sobre las mujeres que sufren esta violencia día a día, Arnoldo. Y bueno, tuvo eco, no son las grandes multitudes, pero fue acompañada por varias mujeres, Roberto. ¿Perdón? Fue acompañada por varias mujeres, digo. Sí, te decía que al final de cuentas, medio centenar de mujeres se aglutinaron e inició la marcha. Se fue de la marcha, Nadia acompañando con ellas, hacia Jardín Principal. Y durante la marcha, varia gente aplaudía esa decisión que iban ellos gritando, que iban ellos refiriendo, hacia la violencia de género, específicamente con las mujeres, Arnoldo. ¿Ella va a continuar con este tipo de labores? Ella va a continuar. Me decía que independientemente, no ha tenido ningún acercamiento de alguna organización, pero que ella en lo particular, incluso que ya ha hecho acciones en su colonia, pequeñas pláticas con mujeres, porque ella asegura que hay muchísimas mujeres, como su caso de ella, más todavía no dan el paso a alzar la voz, a dar a conocer lo que están pasando. Entonces, si no iniciamos esto, no habrá entonces un despertar de las mujeres. Y es necesario que la mujer despierte a denunciar y a exigir un respeto para sí mismas y para todas las demás, Arnoldo. Fue lo que precisó nadie al finalizar la marcha. Me parece muy importante lo que nos narras, Roberto. Y bueno, se suma a otras cuestiones y decisiones también de alguna manera individuales, como lo que ocurrió aquí en la Universidad de Guanajuato con los jóvenes estudiantes que salieron también a denunciar la situación que vivían de acoso en sus aulas. Bueno, ojalá estas luchas confluyan y esto aumente para hacer más visible el problema y también mover a la conciencia de otros grupos, de hombres, de mujeres, de gobernantes, de gentes que manejan presupuesto público, de instituciones en la sociedad, porque esto sí amerita ya que demos un cambio, ¿no? Que demos un cambio y que nos demos cuenta de lo que está pasando. Sí, realmente es valioso su valor civil de Nadia, ¿no? Y impresionante su actitud, Arnoldo. Al momento de platicar con ella, demuestra su interés, demuestra su coraje, demuestra su indignación y sobre todo la desesperación de que las autoridades no han puesto atención a este grave problema latente, Arnoldo. ¿Sus hijos la acompañaron? ¿Me dices? ¿Niños pequeños? Sí, los pequeños tiene tres e iban a un lado de ella. Muy bien, muy bien. Roberto, gracias. Hay que invitar un día a Nadia al estudio si acepta venir aquí a platicar con ella, por favor. Yo creo que sí, Arnoldo. Estoy en contacto con ella y en cualquier momento lo podemos hacer. Estamos en contacto y seguiremos también atentos al tema de la iniciativa de movilidad y el cambio del reglamento de movilidad en San Miguel de Allende. Gracias, Roberto. Estamos al pendiente. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes.